Bueno amigos, entonces iniciamos con otro video más el día de hoy Para acá, ahí está la Tati también Lo que vamos a ver, yo también Esto es lo que encontramos a Julio allá Ya ni seguimos grabando de él Ya ni seguimos de lo que era, sino que encontramos a Julio allá Pero bueno, entonces Hoy venimos con unas cajitas de caballo Allá está Chavo Acaba de quebrar el palo de la escoba ¿Se quebró el palo de la escoba, Chavo? Sí, no, no Ay Dios, juega el hacha Bueno, hoy seguimos Para los dos Ahí está Ahí está, ahí está Vamos a ver cómo está aquí Pero cómo viene esto Así viene, enseguida Viene sellado ¿Cuál viene sellado? Esto No amor, ahí no habla Es que solo se levanta Sí, mira, solo se levanta Espérese, es que se van a salir todos Será, no hombre Es que yo te veo porque a mí me dijeron que los echaron y se me escaparon Es que quiero enseñar los luchos Ay, ay, qué miedo Ni nada Aquí se está saliendo No, eso es mentira Aquí se está saliendo No, ahí está 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 Ahí, ahí Ahí está Bueno, esa es la sorpresa Que traemos un palo de Chavo Son peñate Bueno, ahí está Ya queremos Oye, traemos pastel, Chavo Chavo ¿Quiere pastel? No, de verdad es que traemos un pastelito Trae tu humera Ya no hay la idea de Katy Yo, solo esperaba No, no podía porque estoy grabando Entonces no podía Chavo ¿Qué viene ahí? Ya ¿Qué tantea que es, Chavo? Son pollitos Ajá Ahí vienen ¿Van a saber? ¿Cuántos vienen? Diez, diez Diez, diez Vienen veinte pollitos, Chavo Veinte pollitos Veinte pollitos vienen ahí para usted, Chavo Ahí vienen De parte ¿De quién? De parte de Anónimo De parte de nosotros Es que no me puedo destapar porque se... ¿Dónde está? Ahí está Ahí está, mire Bien, ahí se puede Es que se salen No, porque los vamos a detener Ahí está ¡Hala, era! Bien lindo ¿Dónde están? Están bonitos, ¿verdad? ¿Veis cómo están? Son veinte para crear Veinte Ajá Vienen diez Diez sentadas Diez, diez vienen Allá vienen otros diez Entonces, ¿esto es Anónimo? No, hombre Eso viene parte de nosotros Ajá Eso viene parte de nosotros, Chavo Ahí para que usted Los Los siga Siga criando ahí Sus pollitos Y pues Tenga de dónde va Se los agradezco a todo corazón Ya que mis pollitos ya jamás creo que van a volver Se los agradezco mucho Es un regalo muy lindo que me han regalado Se los agradezco a todo corazón a ustedes De nada, chao También a las personas ahí que siempre miran los videos Va, muchísimas gracias por verlos Que Dios me los bendiga O le quiera que ustedes vayan Se los agradezco a todo corazón Por este regalo Ahí estamos Pero Fuimos a eso Y pues Íbamos por eso Y nos topamos con otra sorpresa allá Y total de que Veníamos ahí de que Pensando en todo Y Cabal pues Más íbamos por ir a traer los pollitos Cabal pues Pero hoy concentrado No tengo Dije yo a Katy Para comprarle Dije yo a Katy Este Vamos a llevarle Es cierto Sí Pero sí Están chulísimos Están bonitos Pero sabe A eso se les puede dar maíz quebrantado Maíz quebrantado Ajá Sí se les puede dar Sí porque Yo me recuerdo que mi mamá Eso le daba Bueno a sus pollitos antes Ella quebrantaba así el maíz En las piedras Sí Muchas gracias Ahí va Ahí anda otro Ahí anda un compa Anda bien aventurero Aquí adentro Anda paseando Anda paseando Pero así miren Las cajitas están bien bonitas Ah Sí Son de caballitos Vienen bien chulas Yo cuando saco estas cajas Ya me lo le decía Mejor regáleme las cajitas Porque están bonitas Están bonitas Son así de caballitos Bien bonitas Estas son como que de botas Son de cajas de botas Pero Ahí vienen ya Este son En total son veinte Veinte pollitos Veinte pollitos En total Muchas gracias Para que ahí Usted pues Los termine de crear De criar Ya Y Y ahí poco a poco Usted se va echando la mano Hacia usted mismo Sí muchas gracias Con lo de los pollitos Pero que grandotes Si bien gorditos va Ajá Vienen ya grandes Están bien lindos Muchas gracias Imagínate Con eso Ya cuando usted Los tenga ya grandecitos Ya los puede vender Ya va sacando Para lo que es Este Lo que es Este Más medicina Para ir comiendo O algo ahí Verdad Porque por eso Es de que se hace Todo eso De invertir en pollitos Y pues nosotros Nosotros dijimos Con Katy Lástima chavo Se le perdieron Pero bueno Vamos a tratar De llevarle Pues este Un parito ahí De Un parito Que se vaya apoyando Ajá Ahí sí que pues Siempre va a haber Alguien de que No No deje progresar Progresar Uno Progresar uno Y pues Nosotros Tratamos de recompensar Solo la gallina Hace falta ahora Solo la gallinita Pero bueno Pero ahí van a salir Bastante Ahí van a salir Bastante Y esos crecen Rápido Ay Dios Esos se van De volada Arriba Igual a niño A niño Herson Le llevamos Tú Y viera Que pollones Son Pollones Ahorita Ahí hay Ahorita Tienen unos Buenos Pollos Vamos Ajá Si yo los Estaba viendo La otra vez Que tienen unos Buenos Pollos Y Y fueron Así de Estos Va O fueron De Sí de Estos Fueron Así Conchitos Que bonitos A mí Sí me gustaron Muchísimo Muchas gracias De nada Chao Yo pensé Que jamás Iba a volver A recuperar Mi escuela Pero con ayuda De ustedes Les doy Muchas gracias De todo Por así Se los agradezco De nada Chao Chao Ahí mire Siempre Apoyando Poco a poco Para que Si hay Muchas Personas Que Lo apoyan Lo apoyamos Queremos Verle bien A usted Y a su papá Y para que Se vayan Apoyando Muchas gracias Y más Y más usted Pues que necesita Porque imagínese Va a tener que Tiene que lidiar Con su papá Su tío Y pues Como usted Me estaba Platicando El otro día Usted no puede No tiene A qué De salir A pasear No tiene No yo no puedo Salir ni a pasear Ni nada No puedo ir Por lo de mi papá Porque cada Tres veces Por semana Y también Lo de mi trabajo No puedo faltar Porque si falto Ya no me queda Ni para comer Ni para ir Su medicamento Tengo que Trabajar Apurarle Sí Ese es un problema Y dejemos eso Va Pero El otro día Que llegamos Allí a comer Chavo También me estaba Comentando Va de que Si él No se está Al tanto Pues hasta Su papá Puede morir Va Chavo Sí Porque Pues si él Deja fuego Encendido Digamos Va Se le va La mano O Tres veces Distraído Uno Se le olvida De tomar Café De tomar Coca-Cola De tomar Fresco Lo que Pueden tomar Es un poquitillo Así Entre esas Yo le digo A él Va Yo le digo Que Él se pone Muy triste Yo igual Va a ver Que él No toma No puede tomar Pues yo le digo Hago un poco De fresco Siempre les compro Sus Cocas Pero es la mitad Para mi tío La mitad Para él Pero yo le me siento Muy triste Verdad Porque mi papá No No puede tomar Nada Él no puede tomar A toles No puede tomar Nada Bien puede tomar Pero es un poquitillo Poquito Porque si toma Además Segurito Segurito Que se muere Porque dice Que le llega Al agua Al pulmón Y ya cuando Le llega Al agua Al pulmón Ya no puede Él respirar Está que Ay Ay Y ya no Y lo tengo que sacar Al hospital Como sea Y ya le ha pasado Ay Dios a mí Me ha pasado Muchas cosas Ya no Ajá Me han pasado Muchas cosas Muy tristes Sí La verdad Chao Sí La verdad Es que Como nos contaba Ese día Y a lo que hubo Yo le digo Cati Imagínate Estar siempre Ahí Estar Ay Dios quiere Ganas Le digo yo ¿Quiere ganas? ¿Qué le puede hacer uno Si un papá Es lo que Lo que pues Tiene Pues más que apoyar Va a tomar Es un papá De uno Y tiene que uno Apoyarlo Yo lo he apoyado Con todo Dictito Mi corazón Va Yo me dejo De comerme algo O de darle Algo Verdad Y gracias a Dios Verdad Amo salir adelante Con la lucha de Dios Y de las buenas personas También Que siempre me han ayudado A salir adelante Es cierto Chao Bueno Entonces pues Allí Conozcan más de Chao Y pues Si saben pues Algunas personas Si quieran Saber más de Chao Pues allí están Los números de teléfono Donde ustedes Se pueden comunicar Y siempre pues Para Seguir apoyando a Chao En algo Verdad Lo que ustedes puedan Verdad Entonces Dejamos este video por acá Y nos vemos Hasta la próxima Adiós amigos Chao 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 ¡Gracias!